Bienvenidos Saiyans al canal y a un nuevo vídeo de noticias de Dragon Ball. Este mes van a ver bastantes noticias del universo de Dragon Ball, noticias, novedades y un montón de cosas tremendamente brutales y las vamos a cubrir en el canal. Este vídeo se está subiendo tarde pero agradezco que le deis al botón de like y que sobre todo os suscribáis al canal si queréis más noticias, más contenido, más cositas relacionadas con Dragon Ball. Vamos con un vídeo rápido pero que con el apoyo suficiente sería tremendamente espectacular. Bien chicos, ya sabéis que el 27 y el 28 se celebra el Dragon Ball Battle Hours 2024 con novedades y anuncios del universo de Dragon Ball, de videojuegos. Va a haber un panel de Dragon Ball Daima, la nueva serie de Dragon Ball. Va a haber contenido o se va a anunciar el DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot y también va a estar Ryo Mito y Masayuki Hirano. Ryo Mito es el productor de Dragon Ball Sparking Zero, con lo cual va a estar ahí y nos va a dar alguna información, alguna noticia, alguna novedad en este evento celebrado el 27 y el 28 de enero. Además, también va a estar Masayuki Hirano que es el productor de Dragon Ball Xenoverse 2, que sin él nada de esto podría suceder, podría haber pasado. Conclusión, en este evento creo que vamos a tener noticias de Dragon Ball Sparking Zero, de Dragon Ball Z Kakarot DLC 6 y de Masayuki Hirano, mirando a ver hacia qué rumbo toma el Dragon Ball Xenoverse 2, porque hay mucho contenido de Dragon Ball, el DLC 6 del Kakarot, la versión de PS5 de Dragon Ball Xenoverse 2 para PS5 que dijeron que iban a actualizar en 2024, novedades y noticias del Dragon Ball Sparking Zero, que es el Tenkaichi 4. Hay un montón de contenido y ese contenido lo vamos a vivir todos juntos aquí en el canal. Así que para no perderte nada, activa la campanita, suscríbete si no estás suscrito, dale al botón de like a este vídeo que es muy interesante, pásalo y habrá un montón de contenido para vosotros aquí en el canal. Ya hemos vuelto, hemos vuelto con la mayor energía posible, también habrá contenido de Dokkan y de Legends, del Xenoverse también. Y chicos, canal secundario en la descripción, espero que me sigáis, que os suscribáis, que le deis a la campanita bien fuerte y nos vemos en un nuevo vídeo. Comentaremos las noticias a final de mes del Kakarot, del Fighter, de todo. Y nada chicos, gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!